Eugenio contigo que me has dado todo un cariño y me has etiquetado Eugenio contigo que has hablado y has compartido con todos tus contactos Eugenio contigo que me has dado todos mis chistes y los has dedicado Eugenio contigo, está claro, sería absurdo eugeniarme en el baño ¿Saben aquel que diu que eran dos vecinos? Eugenio contigo que me has dado todo un cariño y me has etiquetado Eugenio contigo que has hablado y has compartido con todos tus contactos Eugenio contigo que me has dado todos mis chistes y los has dedicado Eugenio contigo, está claro, sería absurdo eugeniarme en el baño ¡Gracias! Gracias por ver el video.